Tenemos 5 veces menos población que Tokio, ocupamos el lugar 55 de las ciudades más pobladas en el mundo y somos séptimos en América Latina con 7 millones de habitantes. Santiago es una urbe que crece, se desarrolla, pero que también se encarece. Si en 2016 nuestra capital ocupaba el lugar 108 entre las ciudades más caras para vivir en apenas 6 meses saltó 41 puestos, hoy se ubica 67 a nivel global. Cara sí, en comparación al sueldo mínimo y las jubilaciones que tiene. Bastante, demasiado en todo aspecto, tanto para educarte, para salud, para comer, para todo extremadamente caro. Sí, arriendo, todo es caro y cuesta ganarse las monedas. Esta empresa analiza más de 200 ciudades de todo el mundo y elabora el ranking, pero ¿es posible que Santiago sea una ciudad más cara que hace medio año? Sí, nosotros en la vida diaria vemos que aumenta nuestro costo de vida, pero en relación a la inflación y no tanto al dólar, porque no tenemos fijado nuestro consumo en dólares, pero un expatriado sí. Por eso quisimos comparar, ver cuánto cuestan tres productos básicos en distintos puntos del planeta. Uno de los más importantes... Estamos aquí en el centro de Madrid, vinimos a una gasolinera a ver a cuánto está la benzina. Ahora, podemos ver que la gasolina sin plomo de 95 está a 1,17 centavos, lo que sería en pesos chilenos unos 870 pesos. Madrid anota uno de los precios más altos, seguida de Santiago, donde el litro promedio cuesta 770 pesos. Sao Paulo un poco más atrás y Nueva York sorprende con un litro que ronda apenas los 460 pesos chilenos. Gracias. El precio de un producto siempre va a depender del lugar y del tipo de establecimiento donde lo compremos. Aquí, esta tradicional lata de bebida nos costó 700 pesos, pero ¿cuánto cuesta en otros lugares del mundo? Volvamos a la capital española. Aquí llegamos a las latas. Como podemos ver, son 58 céntimos, que son como 430 pesos chilenos. Hola, soy David desde Toronto. Ahora vamos a ver cuánto vale una lata de Coca-Cola. Un dólar 13. 560 pesos chilenos. Lo que ubica a Chile en el segundo lugar de nuestra tabla de comparación, solo superado por Nueva York y muy por sobre el costo de esa misma lata en España y Brasil, donde solo cuesta 400 pesos chilenos. Un estudio de precios a nivel global que mide 10 variables. Una de ellas es el costo de arrendar una propiedad. Un problema para los extranjeros, pero también para los chilenos, que se arrastra por años. Hasta antes del año 2010 habíamos tenido un periodo muy prolongado con precios muy estables de las viviendas y lógicamente estos cambios en los precios que han ocurrido en los últimos años hacen que en términos relativos comparados con otros países vayan generando cambios en términos de posiciones. Sigamos comparando. ¿Y qué mejor opción para comparar precios que tomar los valores de esta cadena de comida rápida? Una de las más importantes del mundo. Aquí este tradicional combo puede costar casi 4.000 pesos. ¿Cuánto vale en otros lugares del mundo? Y acá tenemos el famoso Big Mac con papas y bebidas. Cuenta 6,90. Eso sería en casi 5.000 pesos chilenos. Ahora vamos a ver cuánto vale un Big Mac. 5 dólares 49. 2.700 pesos. En este producto al menos tenemos uno de los precios más bajos. El costo del mismo en Sao Paulo supera los 5.000 pesos. Y en Nueva York apenas los 3.200. ¿Y si vemos cuánto hay que gastar para comer en Chile dentro y fuera de la casa? Comida dentro del hogar. La realidad es que está a precios bastante similares en el resto del mundo. Pero comida fuera de lugar y en este tipo de restaurantes que son los que se miden, que son restaurantes caros y de segmento alto, es como comer en la quinta avenida de Nueva York. Altos precios que complican a quienes llegan y viven en Santiago. Todo un desafío para hacer rendir un siempre esquivo y acotado presupuesto.